Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Itch Y como ya sabéis desde hace pues un tiempo, la verdad, conseguí a nivel 100 prácticamente el nivel, o sea, el primer día ¿Por qué? Por el hecho de que pues lo compré, ¿vale? Gracias a una promoción que tuve con Ubisoft Me dieron 80.000 créditos y dije, pues vamos a aprovecharlo Me compré todos los niveles, prácticamente estaba a nivel 5 cuando empecé, o sea, le metí 100 niveles Ya estoy a nivel 128 como estáis viendo justamente por aquí Y bueno, una cosa que quería hacer y al final lo hice fue la de jugar con la skin de nivel 100, ¿vale? Es una serie que me gustaría hacer tras cada nueva temporada, la verdad, me molaría muchísimo Pero obviamente depende de vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque comprarse el pase de batalla en nivel 100 Creo que son unos 130, 140 euros más o menos, ¿vale? No estoy del todo seguro Pero creo que eran 13.000 créditos, 14.000, 15.000, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, obviamente depende de vosotros Si veo que hay muchísimo contenido, o mejor dicho, si veo que hay muchísimo apoyo por parte vuestra Tanto likes, buenos comentarios y estas cositas, pues traeré obviamente, pues, todas las temporadas La skin de nivel 100 o jugando con la skin de nivel 100, ¿vale? En este caso lo he hecho jugando en partida contra jugadores tal y cual Y en fin, luego tendré la animación final y todas esas cositas Lo he dicho, agradecido si me dais un buen like arriba, la verdad, no me engañaros Y nada más, mi gente, si queréis que haga esto nuevamente, pues, comentadlo, ¿vale? Ha sido fácil, mi gente, un placer, un buen saludo Y ahora sí que sí, os dejo con las partiditas Por cierto, este vídeo tendría que haberlo traído hace mucho tiempo Pero entre una cosa y otra fui dejándolo dejándolo y al final, pues, bueno, hasta hoy En fin, ahora es que sí, hasta ahora ¡Upa! ¡San bomba! ¡Se viene! Vale, gente, hemos entrado en partida empezada, como estáis viendo justamente por aquí De hecho, bueno, eh... Lo suyo en este caso es como nos ha salido justamente ahora Que es salir en el podio final, ¿vale? Obviamente, a ser posible ganando Pero bueno, la skin esa está guapísima, ¿eh? La verdad, está guapísima Vale, estamos ya directamente en la segunda ronda de defensa Perdón, en la primera ronda de defensa Bueno, sé que vamos a jugar si o si dos ronditas Apenas hay... Bueno, apenas Son 600 puntos de diferencia entre el primero y nosotros Pero bueno, estaremos a hacerlo ¿Qué mapita es? Creo que se me ha hecho ver que era Chalet A ver qué posición tenemos Es que no estoy de todo seguro, la verdad Vale, sí, tenemos mapita Chalet Justamente abajo ¡Arleo! ¡Vámonos! ¡Let's go! Por cierto, para mi gusto La mejor es skin de pase-batalla, ¿eh? Muy, muy guapa Muy, muy guapa Vamos a hacer nosotros también esto por aquí Vale, vamos a ver qué tal podemos hacer Vale, me gustaría, gente Obviamente matar Sería lo propio No sé si jugar agresivo En plan, el mismo modo hasta a romear con el smoke ¿Vale? Pero no sé si es demasiado aconsejable Como tal, no, no lo es Pero... Me da un poquito igual, ¿verdad? La verdad Aquí tenemos esto Ahí tenemos para hacer un buen fast pick ahí a tope Vale, tenemos baterías Uy, es que me molaría muchísimo ir a por ellos, ¿eh? Hmm Estoy buscando drones No hay nada Vale, pues, vale, toca, vamos ¿Algo en azules? No, absolutamente nada en azules Vale, vamos a mover por aquí Porque tenemos línea más directa hacia allá Vale, pues a ver qué podemos hacer, gente Lo he dicho Eh, ojito con Rosio Aquí me quedo por si acaso Se queda mi compa Vale ¿Han abierto ya? Vale, están abriendo con Mabrik Mucho ojito, ¿vale, gente? Tengo más They are behind Amigo, te cuidado Que ya tienen la posición del escudo, ya El que se acerca al escudo Es el que gana la posi Opa They are opening Be careful Vale, vamos a abrir aquí Voy a jugar el exilio, gente Vámonos Tengo aquí una nomás arriba, ¿vale? Voy a arrupar a la nomás Y ya Vale, no hay nada por aquí Vámonos, gente Le hemos pegado un buen escopetazo Mucho ojito Vamos a ir por aquí Vale, amigo Voy para aquí Vale, no soy esta Creo que está a la izquierda, ¿eh? Lo siento seguro Uy, pa Uy, pa Que se nos complica No, 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 no... ¡Chá! No es muy complicado Sí, 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 la madre ¡Tengo un buen escopetazo! No me importa Ok, ok, voy a shoot en you Y tú solo vas Se acaba de tirar uno, me parece No sé si está en azul o está conmigo Ay, qué pena, gente Qué pena, se ve que me estaba puseando Y el de principal, perdón, el de la puerta me iba a pusear Pero por suerte el humo me estaba tapando, tío Qué pena, tío, pensaba que me iba a venir más cerrado, eh Qué pena, venga, va, no pasa nada Vamos a arleo, gente, vamos a arleo A ver qué se puede hacer por aquí Vale, vamos a poner también estas vainas por aquí Vale, me gustaría jugar muy agresivo, ¿vale? Quiero jugar agresivo todas las rondas y tal Pero bueno, por esto, primera partida que empiezo Sin empezar Bastante bien, eh, la verdad Vale, ha sido panita Vamos a caer arriba Aunque, uff, una escopeta desde aquí arriba No va a hacer mucho, la verdad Pero bueno Como tienen que venir ellos ¿A qué vamos a hacer, vale? ¿Drones hay por aquí? Vale, por si acaso Muchos ojitos Ellos están disparando a alguien Las alabay Bueno, y esa, ese Era la Era la zami, tú A ver si tienen por torre Deberían venir, eh Mira tú, qué bonito Tú los zapatos Y los pantalones De la cobra La cobra ataca, ataca Voy a poner esto para que veáis El amuleto Bastante bien Tiene bien el tato, tío Ven, por favor Venga, venga, venga Dime que abres Venga, abre, ábrela Abre Está deseando Está deseando Está deseando Abre Se ha ido el perro Sigue ahí, eh, mierdas Está aquí Está aquí el perro No se ha ido No se ha ido para allá, ¿no? Se ha ido ¡Papá! ¡Sambomba! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Gente! Siguen de ronda Porecito Ese Seguro que era francés ¡Al suelo! Que viene España Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma Venga, vamos al lío Let's go Vamos a poner por aquí Nuestras mierdas Porecito La guantaza Que se ha llevado Ahí va Maruni ¿Dónde vas con eso, hombre? Vale Abrimos aquí Seguramente me voy a quedar Pues me voy a quedar aquí encerrado, eh Bueno, me voy a quedar aquí encerrado tampoco Pero me voy a quedar aquí como un perro Justo donde está Esto no me voy a ni a cerrarlo O sí No me voy a quedar así tal cual Alguien por su culo No me he reforzado ni uno, tú He reforzado yo uno ¡Opa! ¡Vamos! ¡Venga! Toma, toma ¡Opa! Al suelo ¡Opa! Que viene tú Vale, ¿y quién? ¿Roto? Vale, ¿qué es? Joder, Maverick y Sledge Ambos con granadas, tío ¿Qué por culo me va a dar eso? Voy a agacharme, ¿vale? El por qué Por si viene desde el principal Hemos dicho que jugamos agresivo Y lo jugaremos hasta el final Vale, voy a arrepiar ya Ahí no hay arriba, tú No, está aquí, está aquí a mi izquierda Uno muerto, ¿vale? Ay, me he reforzado Aquí no me lo creo Era mi huida Voy a morir Me he reforzado No hay arriba, mi huida Estoy muerto Sé que voy a tirar, ¿vale? Voy con él Aguanta ¿Están coming? Aguanta, amigo ¿Dónde están? ¿We are there? Pensé que están con él, tú No, madre mía Ok Vale, un minutillo Hay tiempo de salvar Vale ¿We are there fish? ¿Estás hay que? Me voy a quedar aquí Estoy aguantando los humos, ¿vale? It's okay, bro It's okay, it's okay Vaya guantazo Vaya guanta Es que estoy pegando con la SMG Pero bueno, bastante bien, ¿eh? Fíjate, vení desde ático Sí, efectivamente Lo malo No vamos a aparecer en la extra Así que no pasa nada, amigos Por fin Me ha costado, madre mía Me ha costado más que una partida En la recorrente, ¿eh? Aquí tenemos La animación final, ¿vale? Con el panita Esa, ¿eh? Grande panita ¡Ey! Está guapísima, gente Te digo De las mejores Está brutal, gente Lo siento mucho Pero está brutal Así nada Un placer Y ya sabéis Y ya sabéis que si queréis Que siga con esta serie De jugando con la skin Nivel 100 Pues lo haré Obviamente lo haré Al principio de todo Cuando justamente salga Nueva temporada Pero bueno En este caso ha sido Por cosas mayores ¡Adelante! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo